Fiscal, 2023 cerró con un caso emblemático, tuvo resonancia internacional. Hemos visto que hasta el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a este caso. Presidentes de Latinoamérica, como el propio presidente Gustavo Petro de Colombia, también habló del caso Cáncer Vero. Fiscal, ¿cómo se ha investigado el equipo prácticamente allí montado en todas las pruebas y, bueno, investigando más pruebas sobre el caso Cáncer Vero? Bueno, mire, yo creo que este es un caso que ha tenido una resonancia mundial, ¿no? Primero porque delitos como el del homicidio no prescribe y hubo dos personas asesinadas. En ese sentido, no hubo un cierre del caso, no hubo un esclarecimiento total del caso. Para nada, todo lo contrario, hubo dudas. Tanto es así que, siendo defensor del pueblo, yo reaperturo el caso. Solicito al Ministerio Público una actuación más decidida, más dedicada a buscar la verdad. Me reuní con los familiares, con el papá, con las hermanas, pero no tuve apoyo, no tuve respuesta. Entre marzo y abril, incluso una de las hoy imputadas se encontraba afuera de Venezuela, Natalia Méstica, se encontraba en Chile, yo diría huyendo tal vez. Le metimos una solicitud de Interpol, de alerta roja, y ella vino a Venezuela. Y allí comenzó una nueva etapa que lamentablemente tuvo la obstrucción de la antigua gestión del Ministerio Público porque no tomaron interés, y tomaron como cierta solamente, sin haber hecho experticia, sin haber lanzado la verdadera investigación real, profesional del hecho, de cómo ocurrió, lo dejaron así con una sola teoría, con una sola línea de investigación, que fue la del homicidio-suicidio. En tal sentido, yo asumí en, vamos a decir, noviembre del año pasado, hace ya, vamos a decir, dos meses, pues, prácticamente, la reapertura del caso. ¿Y qué fue lo importante? Mira, en primer lugar, la muy especial actuación en base a lo que es las experticias forenses, las experticias de, yo diría, técnico-científica, las experticias psiquiátricas, las llamadas autopsias psiquiátricas, que es entrevistar a todo un entorno de amigos y familiares, en este caso de Cancerbero y de Molnar, las exhumaciones que se hicieron, dos exhumaciones hicimos en el mismo mes de diciembre, por ejemplo, a Cancerbero, una a Carlos Molnar, allí hubo revelaciones increíbles, por ejemplo, el cuerpo de Carlos Molnar tuvo elementos criminalísticos que van más allá de las puñaladas que recibió, él en su rostro tuvo múltiples fracturas, o sea, fue torturado, fue golpeado, igualmente Cancerbero, puñaladas que no estaban explicadas en la autopsia, las huellas terminaron siendo, ¿de quién? De la señora Natalia Méstica, comprobado, talla 37,5, Cancerbero era talla 41. Eso pudiéramos decir que fue lo último, que una de las pruebas... Lo más revelador ha sido, aparte de eso, las exhumaciones. La segunda exhumación a Cancerbero, la exhumación a Carlos Molnar, nunca habían sido exhumados ellos en las investigaciones pasadas. Obviamente, todo lo que implicó la reconstrucción del hecho, del presunto lanzamiento de Cancerbero, de Tyron, del décimo piso. Una caída libre fue la tarde-noche del lunes 18 de diciembre, más toda la madrugada del martes 19 de diciembre. Yo estuve entrevistando, como fiscal general de la República, a el señor Guillermo Méstica, de origen chileno, y su hermana Natalia Méstica, de origen chileno. Dos extranjeros chilenos que vinieron, literalmente, y lo voy a decir ya porque ya se conoce públicamente por la propia audiencia de presentación, de delación que se hizo en base a la confesión que me dieron a mí, de que ambos fueron los asesinos, tanto de Carlos Molnar como de Cancerbero. Ellos a mí me confesaron en la entrevista que yo tuve con ellos durante los días 18 y 19 de diciembre. ¿Cómo y por qué lo mataron? Por motivos fútiles e inobles. Acabaron la vida con un genio de la música. Un hecho imperdonable, sinceramente. Ella reveló una personalidad llena de odio, de rabia, de envidia. Ella decía, por ejemplo, que a su pareja, Carlos Molnar, le reclamó en diciembre del año 2014, luego de culminada la gira de cuatro conciertos en Argentina, dos en Chile, de Cancerbero, que por qué si ella había pagado los pasajes a cuatro personas y había invertido 6 mil dólares, no le habían reconocido ese aporte y no le habían dado un porcentaje de las ganancias de esa gira, que ella calcula fue de 60 a 100 mil dólares, calcula ella, pues fueron seis conciertos. Ella le pidió a su pareja que le diera parte de esa ganancia y él le dijo que no. Entonces ahí comenzó su rabia, su odio, su pelea interna en contra de su pareja, Carlos Molnar, que la lleva a ella a matarlo, a planear a partir de ahí, del 15 de diciembre aproximadamente, a el 19 de enero del año 2015, el asesinato de Carlos Molnar. Yo le digo, pero por qué entonces tú incluyes dentro de tu plan macabro a Cancerbero, tú por qué arremetes contra él si esa persona era una persona inofensiva, tranquila, que no tenía ningún tipo de relación contigo. Insistí, insistí, fui ahí incisivo y ella me dice, bueno, por rabia, lo mato por rabia, porque yo quería ser manager de él y él me dijo que no, se negó a que yo fuera su manager. Le digo, pero solo por eso, bueno, allí había algo más, le digo, me dicen que tú estabas obsesionada por él, tú tienes una obsesión hacia su persona, ella me confiesa que sí. Fíjate tú, ella dice, lo vi cuando vi que estaba quietecito, dormido, allí fue que le di dos puñaladas en el costado izquierdo. Entonces, fíjate, llama al hermano para pedir ayuda, ahí es donde entra la responsabilidad de Guillermo Améstica. Lo llama, le pide que necesita que cambie en el lugar del suceso, que le ayude. Llega Améstica con tres funcionarios policiales, a quien él le paga cada uno mil dólares. A esta persona le dice, bueno, mire, aquí tú tienes que simular que hubo una pelea, que entre Molnar y Cancerbero hubo una pelea. El propio Guillermo Améstica dice que le da cuatro puñaladas. Ella dice que ella lo agarra por los pies, él pesaba apenas a 62 kilos, lo agarra por los pies, el hermano por los hombros, quitan la ventanilla y lo lanzan al vacío a las cinco de la madrugada. Ya cuando son las seis de la mañana, la gente ve el cuerpo de Cancerbero abajo, ella avisa supuestamente a los vecinos, ya se baña, preparan todo lo demás. Y ahí llega, una segunda llegada de Guillermo Améstica al apartamento, llega y avisan al 6CPC, y el 6CPC se da cuenta que hubo un cambio en la escena del crimen, arrastraron sangre, notan que... Entonces, le dice el jefe de esa comisión que llega, nosotros para cambiarte, acomodarte todo esto, para arreglarte todo esto, necesitamos, si tú quieres, que nos des un pago de 10 mil dólares, un solo pago en efectivo, y efectivamente así ocurrió. Esos funcionarios del 6CPC, dicho por Guillermo Améstica y por Natalia Améstica, nosotros en la desperdicia, antes de esta delación que yo logro entre el 18 y el 19 de diciembre del año 2023, ya nosotros teníamos determinado que esas pisadas no eran de cancerveros. El caso quedó esclarecido en un 100% con las delaciones, se hizo una audiencia de delación el 26 de diciembre, yo lo anuncié luego todo en una rueda de prensa, aquí se ha probado de manera inequívoca la impecable experticia, yo creo que uno de los ministerios públicos de mayor prestigio ahorita, ahorita a nivel internacional es el Ministerio Público venezolano. Aparte de Natalia y Guillermo Améstica, están los funcionarios del 6CPC, los fiscales de la época, procesados, privados de libertad, imputados por haber cometido también el delito de ser cómplices en la simulación de hechos punibles, de haber sido autores de la simulación de hechos punibles y de haber prácticamente querido dejar en la impunidad estos hechos y salvar a los dos asesinos. Pueden confiar en este Ministerio Público, el brazo de la justicia llega, tenemos un Ministerio Público fuerte, consolidado, yo diría vital para la democracia, como diría nuestro gran amigo de toda la vida, el general en jefe Pérez Arcai, un Ministerio Público que pasa, digamos, a un plano de total, yo diría ser un ente decisor, una columna vertebral de nuestra democracia, porque no solo se acerca al pueblo, sino que busca la verdad, esclarecer los hechos donde ellos hayan ocurrido. Fiscal, muchísimas gracias de verdad por su atención, por habernos, bueno, acompañado a hacer este recorrido por sus espacios, espacios donde se hace investigación, se hace todo un trabajo para que se haga justicia en Venezuela. Nosotros nos despedimos con este pase que le vamos a hacer a María José Barrios, ella está en Yaracuy, y nos va a decir qué piensa, qué opina la gente, cuáles son las perspectivas y retos para este 2024, con esto nosotros finalizamos en este subprograma especial, hoy 2 de enero, 360, Venezolana de Televisión, mi nombre es Jesús López, hasta una próxima oportunidad.